paz y bien mis queridos hermanos les invito a que el día de hoy reflexionen conmigo vamos a reflexionar los cinco misterios gozosos y que nos llene de alegría así como el espíritu santo lleno de alegría a maría santísima nuestra madre en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén bendito sea el señor y alabado sea su santísimo nombre porque nos dio a una mujer nos dio a la madre a la madre del emmanuel a la madre del dios con nosotros porque para dios nada es imposible el primer misterio gozoso la encarnación de jesús en la encarnación de jesús mis queridos hermanos llega el ángel graviel y saluda a maría santísima y le dice alégrate llena eres de gracia el señor ha puesto su mirada en ti el señor está poniendo su mirada en ti mi querido hermano mi querida hermana en este momento el señor está poniendo su mirada en ti y en mí y en tu enfermedad en mi enfermedad está poniendo su mirada en ese problema que tú tienes en ese problema que estás pasando en ese momento difícil de dificultad donde tú ya no puedes más donde tú ya te sientes agotado ya no quieres saber nada en estos momentos de pandemia atemorizada la gente está pero el poder de la gracia del espíritu santo te devuelve la alegría te devuelve el gozo y te devuelve a maría madre de dios para que esté contigo llena de gracia aleluya bendito sea el señor por eso mis queridos hermanos fíjense maría santísima dijo hagas el mismo mí según tu palabra fíjense la sencillez de nuestra madre santísima que ella humildemente dijo hagas en mí según tu palabra porque mis queridos hermanos porque el anuncio de ella era un anuncio que ella ya sabía ya lo conocía y lo hizo por obediencia lo hizo por la fe en su corazón lo sabía porque ella quería ser también ella quería ser partícipe de la fiesta del señor y el señor puso su mirada el ángel graviel le dijo el señor ha puesto su mirada en ti maría el señor ha puesto tu mirada mi querido hermano mi querida hermana pon tu mirada tú también pero no la pongas en la enfermedad no lo pongas en el problema no lo pongas en el vecino no lo pongas en aquellas personas que te han hecho mal pon tu mirada en cristo y llénate y alégrate así como maría que se llenó de gracia maría santísima se llenó de gracia y se llenó del poder del espíritu santo por eso es la primera evangelizadora es la primera apóstol que recibió el espíritu santo llena es de gracia nuestra madre fíjense mis queridos hermanos el anuncio de que ella dará a luz al hijo del altísimo sin conocer varón por la virtud del espíritu santo fíjense por la virtud de conocer el espíritu santo san lucas en todo el capítulo 1 habla la anunciación y san lucas en el verso 28 le dice alégrate maría alégrate maría alégrate maría alégrate tú mi querido hermano mi querida hermana alégrate ya no tengas miedo sino regocíjate regocíjate del amor que tiene maría santísima para ti y para mí de ese amor que nos siga abrazando mírala como está conmigo grande en lo alto porque maría santísima revestida del sol tiene que también estar en lo alto porque es madre del creador madre de dios madre del emmanuel madre del dios con nosotros aleluya gloria a dios dale un grito de júbilo al señor porque cristo tiene poder por eso mis queridos hermanos ella respondió por la obediencia de fe fíjense nada más lo que el primer misterio de gozo nos está llevando responder por el ministerio o por el misterio de la fe en obediencia en obediencia mis queridos hermanos y eso es lo que nos cuesta nos cuesta luchar con la obediencia fíjense por el por él por el hijo por ese hijo que se encarnó en maría santísima recibimos un regalo mis queridos hermanos y ese regalo se llama obediencia no hay otra cosa mis queridos hermanos que si no recibimos la obediencia como maría santísima para poder recibir el saludo y llenarnos del espíritu santo siempre vamos a estar en los problemas siempre vamos a estar mirando al otro con coraje siempre vamos a estar mirando al otro en sus defectos en sus detalles que al lugar de ayudarnos a crecer nos ayudan a hundirnos como si te pusieras una piedra en las manos y hacia abajo hay que ver la gracia del espíritu santo mis queridos hermanos maría estaba llena llena del espíritu santo por eso el saludo fue alégrate maría alégrate francisca alégrate jorge alégrate pancho alégrate quien tú seas pero alégrate alégrate porque cristo tiene el poder para estar contigo así como con maría santísima iba a donde ella quería ir así iba también su hijo jesús ánimo pueblo de dios otra de las cosas mis queridos hermanos que quiero compartirles también es esto y también la obediencia así como maría la siempre humilde la siempre esclava la siempre dulce madre la siempre dulce madre de dios nos enseña que todo hay que guardarlo en el corazón pero hay que meditarlo porque a veces no lo guardamos en el corazón a veces lo guardamos en la boca en la lengua y lo soltamos con todo lo que tenemos por eso mis queridos hermanos es bueno reconocer y pedir disculpas y pedir perdón por qué mis queridos hermanos porque para dios nada es imposible por eso el segundo misterio gozoso nos lleva a la visitación maría santísima la virgen maría va presurosa a ese pueblito de judá allá donde se encuentra su prima isabel en una casita chiquitita en esa casita mis queridos hermanos donde nos dice lucas 1 39 en adelante que vamos a leerlo como nos anuncia el segundo misterio de gozo la visitación dice la escritura en aquellos días se puso en camino maría y se dirigió con una prontitud a la región montañosa a una población de judá me detengo tantito dice que en aquellos días se puso de camino maría santísima en aquellos días se puso de camino y se iba apresurosa 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 y ahorita en estos momentos maría santísima está llegando apresurosa a tu casa en estos momentos está llegando a tocar esa herida esas lágrimas esos dolores esas cosas que ya no aguantas en el corazón maría santísima las está tocando ahorita en este momento las está tocando porque dice que iba apresurosa porque maría santísima también va a sanar ese corazón que está triste que le hace falta un abrazo de madre un abrazo de la familia un abrazo que se siente solo y necesita un abrazo para estar entrelazado maría está ahí apresurosa está yendo ahorita en este momento apresurosa está tocando la puerta de tu casa apresurosa te está sanando las heridas apresurosa te está lavando los pies así como lo hacían en los tiempos judíos que se ceñían con una toalla en la cintura un plato de agua y te remoja las heridas la seca ahí está maría te está lavando te está sacando te está sanando te está diciendo aquí estoy dice el verso siguiente en cuanto yo Isabel el saludo de maría saltó de gozo el niño en su seno Isabel quedó llena del espíritu santo te das cuenta mi querido hermano cuando maría va a ese pueblito chiquito pequeñito a ese lugar a esa casita ahí donde vives y va apresurosa inmediatamente te tienes que llenar de gozo porque esos niños pequeños somos nosotros somos sus hijos adorados somos sus hijos amados somos sus hijos que no se tienen que turbar el corazón que nada turbe tu corazón mi querido hermano mi querida hermana que si estás pasando por esos problemas difíciles yo no sé tal vez tus hijos estén pasando por drogadicción alcoholismo no sé tal vez estén prostituyendo no lo sabemos pero Cristo si lo sabe María Santísima también lo sabe porque es la madre de Dios la intercedora también tiene ojos y tiene alas de águila para volar por el desierto mis queridos hermanos brinca de gozo llénate de gozo así como María al presentarse a la casa de su prima Isabel el niño brincó de gozo y fíjense lo que viene aquí esta parte me interesa mucho y me gusta mucho verso 42 y exclamó a gritos bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Isabel gritó se volvió loca exclamaba y decía bendita tú bendita tú entre todas las mujeres bendita 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 mi hermano dile a María bendita 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 entre todas las mujeres porque has venido a mi casa me estás sanando me estás restaurando me estás llenando de gozo de alegría de esas ganas que ya no tenía ahora me están volviendo con más fuerza con más gozo bendita 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 eres María llena de gracia wow como nos habla San Lucas capítulo 1 verso 42 que hay que exclamar exclamar ese nombre que está también sobrenombre que es el de María santísima madre nuestra que nos cubre con su manto que nos cubre con sus manos que nos cubre de todo peligro aleluya dale gracias a María santísima porque intercede por ti y intercede por mí intercede por el mundo entero y por los pecados y pecadores del mundo entero tremendo tremendo el evangelio y fíjense todavía lo que continúa diciendo dice y exclamó a gritos bendita entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús como así viene a visitar como así viene a visitarme la madre de mi señor dice la escritura verso 43 como como puede ser que la madre de mi señor venga a mí como pues yo te voy a decir como mi querido hermano porque para Dios nada es imposible verso 37 capítulo 1 de san lucas para Dios nada es imposible y nosotros tenemos que ser siervos esclavos de Dios diciéndole hágase de mí según tu palabra bendito sea el señor bendito aleluya y gloria a Dios a Dios en el cielo en la tierra y en los abismos toda rodilla se dobla porque Cristo tiene poder ahí me voy a detener yo un poco con la escritura mis queridos hermanos vamos a darle paso al tercer misterio las lecturas son un poco larguitas pero eso ustedes lo pueden ir leyendo en su casa todo el capítulo uno de san lucas lo pueden disfrutar inclusive hasta pueden llegar a leer el magnífico hay mucha gente que dice ¿dónde está el magnífico? pues ahí está en san lucas y ahorita vamos a pasar por ahí pero si les digo mis queridos hermanos que continuemos con el tercer misterio el tercer misterio de gozo el nacimiento de Jesús imagínate imagínate tú como madre mujer esto va para la mujer tú como madre cuando tienes a tu hijo ¿te lo imaginas? antes de que nazca ¿cómo va a ser? y cuando ya lo tienes lo agarras y le agarras una pestaña le agarras una ceja le juegas su ojito le juegas su nariz le juegas su boquita le juegas su manita le juegas sus deditos le juegas su cuerpecito lo tocas lo regocijas ¿por qué? porque es tu hijo es carne de tu carne salió de tu cuerpo sangre de tu sangre imagínate María Santísima dar a luz por obra y gracia del Espíritu Santo al Emanuel al Cristo vivo y resucitado wow eso es tremendo mis queridos hermanos por eso mis queridos hermanos el tercer misterio de gozo es el nacimiento de Jesús y en el nacimiento de Jesús en el capítulo 2 de San Lucas capítulo 2 de San Lucas verso 9 en adelante vamos a escuchar qué es lo que dicen las lecturas porque también en el catecismo de la Santa Iglesia en el numeral 512 escuchen lo que dice nos habla de una vida de Cristo el símbolo de la fe nos habla cuando viene el nacimiento de Jesús es porque nos está hablando el símbolo de la fe Jesús no hizo nada antes de que se fuera hizo todo y todo lo hizo nuevo fíjate y lo hizo por medio de la fe que él tenía plenamente en su padre que su padre no lo iba a desamparar que en el último momento el padre le iba a dar toda potestad y así fue Jesús venció la muerte y la venció con poder por eso mi querido hermano vamos a entrar a la lectura Lucas capítulo 2 verso del 2 perdón verso 9 en adelante dice la santa escritura se le presentó el ángel del señor la gloria del señor les envolvió con la luz y se llenaron de temor el ángel les dijo no temas pues os anuncio una gran alegría que lo será para todo el pueblo os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador que es el cristo señor esto os servirá de señal en contraerés a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre palabra de Dios cuando los ángeles se le aparecieron a los pastorcitos ellos se llenaron de temor no creían que fuera cierto se atemorizaron y muchas veces tú mi hermano mi hermana tal vez no te atemorices de grandes cosas pero te atemorizas de esto te atemorizas de que la gente dice una cosa dice la otra no vamos lejos las noticias por lo de la pandemia ahorita con la pandemia unos dicen una cosa otros dicen otra cosa ¿a quién le crees? y esa es la pregunta ¿a quién tú le crees? yo le creo a Cristo todo pasará pero menos su palabra todo pasará menos su palabra ¿por qué? porque para Dios nada es imposible mi querido hermano la palabra de Dios es tajante es como una espada de doble filo el libro de los hebreos capítulo 4 verso 12 eso es lo que Jesús nos dice la palabra de Dios es sagaz entra penetra y entra hasta lo más íntimo que te raspa hasta el tuétano hasta lo más íntimo mi querido hermano para Dios nada es oculto para Dios todo lo es posible Isaías el profeta Isaías capítulo 57 dice que que Dios está en lo más alto en el aposento alto todo lo ve todo lo puede y a veces te atemorizas por nada acaso no estamos con nuestra madre la madre del verbo encarnado la madre del creador la que dio a luz a un hijo y que por nombre se le pondrá Emanuel y los ángeles le dijeron a los pastores vayan ahí y de señal está un niño envuelto en pañales en un pesebre en lo más bajo en lo más corriente y tú y yo en donde nacimos en un pesebre o en un hospital tremendo y a veces ya no queremos ni cortarnos las uñas porque se nos marchitan ya no las queremos este cuidar porque para qué así soy así estoy bien ya no nos queremos lavar las manos para qué ya no ya no queremos este usar mucha higiene para qué y también si estamos usando mucha higiene para qué es que hay que ponerse sanitizar hay que ponerse alcohol en las manos hay que ponerse muchas cosas para qué yo entiendo mis queridos hermanos que sigamos las reglas que sigamos la las prevenciones que nos están dando pero tienes temor a Dios o le tienes temor a las cosas del hombre ese es el problema tenemos miedo miedo al virus miedo a que miedo a que nos condenen miedo a que nos encarcelen miedo a que nos digan que ya no nos quieren miedo miedo y miedo porque tienes miedo si maría santísima nos llena también de la gloria de dios de su hijo amado fíjate mi querido hermano ojo ojo con esto la paz de cristo jesús 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 las da a lo lejos y nos las da a lo cerca la paz de maría está con nosotros todo el tiempo jesús está dando la paz a lo lejos y a lo cerca eso quiere darnos a entender que maría santísima es la paz que tiene que estar en nuestro corazón la paz que tiene que estar a lo lejos la paz que tiene que estar a lo lejos a lo cerca la paz que siempre tiene que ir contigo día a día día a día y día a día hasta que hasta que llegues a encontrar una sola pieza maría santísima está hecha de una sola pieza de una sola vestidura y eso y eso la hace ser humilde la siempre virgen maría humilde sencilla una sola pieza y nosotros en cuantas piezas nos dividimos yo les dejo tarea maría santísima como mujer una dama y tú mujer de hoy mujer de los 2000 mujer del siglo 20 ahora ya te está cayendo el 20 la ropa a hoy en día ya no es ropa ahora son cachos de ropa y el hombre pues gracias a dios que todavía nos dan ropa completa pero también también hombres también a veces queremos ponernos la ropa hasta media cintura cuando cristo te viene a dar la paz a través de maría santísima y te dice te dejo a mi madre ahí está hágase según su palabra y nosotros no le hacemos caso tremendo mis queridos hermanos por eso vamos a darle paso al cuarto misterio gozoso el cuarto misterio gozoso nos habla de la presentación del niño jesús fíjate mi querido hermano la presentación de jesús al templo la presentación de jesús en nuestra vida es algo muy agradable la pregunta aquí si la presentación de dios es en nuestra vida es muy agradable josé y maría llevaron al niño a presentarse y a la puerta estaba simeón y que edad tenía simeón era una edad avanzada grande 70 80 o tal vez más años pero él decía yo no quiero morir sin antes ver la gloria de dios y tú cuántos años tienes tienes más de 20 más de 30 más de 40 y todavía quieres vivir pero cómo quieres vivir descarriado lejos del amor de maría santísima lejos de su gracia lejos de que corra apresuradamente a tu casa y te esté llamando y llamando y llamando y tú no le hagas caso mi querido hermano mi querida hermana si el niño jesús es presentado al templo es porque es presentado a tu casa es presentado en tu vida es presentado en tu mente es presentado en la vida diaria de cada ser humano para que podamos vivir para que podamos ir a comerlo a beberlo para que podamos irlo a visitar y decirles he aquí tu esclava he aquí tu esclavo he aquí aquel o aquella que se siente desechado por abandonarte por dejarte solo mucho tiempo nada es imposible para Dios mi querido hermano tampoco para María vamos a entrar un poquito en la escritura para ver como nos dirige y vamos a leer el capítulo 2 de San Lucas en el verso 22 40 y vamos a extractar las cosas maravillosas de ahí amén capítulo 2 22 al 40 dice cuando se cumplieron los días en que debía purificarse según la ley de Moisés llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor como está escrito en la ley del Señor todo varón primogénito será consagrado al Señor y para ofrecerle en sacrificio un par de tórtolas o dos pichones conforme a lo que se dice la ley del Señor vivía por vivía por entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón era una persona justa y piadosa era justa y piadosa era una persona justa y piadosa que esperaba que Dios consolase a Israel y estaba en el Espíritu Santo cuando tú eres justo tú eres piadoso estás lleno del Espíritu Santo pero si tú eres injusto y no eres piadoso de que estarás lleno hay que tener cuidado mis queridos hermanos vamos a seguir leyendo el Espíritu Santo le había revelado que no vería la muerte antes de haber visto al Cristo del Señor fíjense el Espíritu Santo el Espíritu Santo le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo y lo tuvo entre sus brazos y lo cargó lo cargó ojo movido por el Espíritu vino al templo cuando los padres introdujeron al niño Jesús para cumplir lo que la ley precebía sobre él lo tomó en brazos y alabó a Dios diciendo ojo verso 29 ahora Señor puedes según tu palabra dejar que tu siervo se vaya en paz porque ha visto con mis ojos la salvación aleluya palabra de Dios mis ojos han visto la salvación yo como testimonio te lo pongo mi querido hermano que yo era como es el de la película borracho parrandero y jugador pero mis ojos han visto la salvación y por eso yo te comparto mi querido hermano que dejes que tus ojos se abran que las puertas de tus ojos se puedan abrir para que en tu corazón pueda entrar el poder y la gracia de la intercesión de María Santísima la madre la dulce siempre Virgen María a tu vida a tu corazón déjala que te envuelva con su santo manto en una sola pieza ella te quiere abrazar ella te quiere decir que te amo ella te quiere acariciar la cara ella te quiere jugar ella te quiere estar acariciando mimándote ella quiere estar contigo en este momento para Dios nada es imposible y nos manda su madre llénate de gracia llénate del Espíritu Santo María Santísima estaba llena del Espíritu Santo el anciano Simeón también estaba lleno del Espíritu Santo y dirigido y no solo él sino también nos va a hablar de una profetisa de una mujer vamos a ver que es lo que dice de la mujer y nos vamos a adelantar para avanzar un poquito más al verso 36 Lucas capítulo 2 verso 36 había también una profetisa su nombre era Ana hija de Fanuel de la tribu de Hacer de edad avanzada casada en su juventud había vivido siete años con su marido y luego quedó viuda hasta los ochenta y cuatro años no se apartaba del templo sirviendo a Dios noche y día con ayunos y con oraciones con ayunos y oraciones a pesar de su vejez y tú mi querido hermano cuánto estás ayunando ayunas por tu familia ayunas por la conversión de tu familia ayunas por tu conversión ayunas por aquella persona que no te cae cuántos años tienes y los quieres vivir como los quieres vivir quieres tener cuarenta cincuenta ochenta ochenta y cuatro años así como la profetisa Ana ochenta y cuatro años pero ella hacía oración hacía ayunos y tú haces corajes haces revueltas haces manifestaciones así quieres llegar a tu vida discriminando a la gente envidiando a la gente dejando que los siete peores entren a tu casa te preguntarás cuáles son los siete peores los siete pecados capitales avaricia codicia gula y para qué con la soberbia el de noven quieres continúe deja que la gracia de María Santísima entre a tu casa y así como María Santísima y José llevaron a presentar al niño deja que el niño se presente en tu corazón así como en la Navidad el nacimiento del niño Jesús déjalo que nazca que se presente que se presente en tu hogar hazle un lugar hazle el mejor lugar pero el mejor lugar de tu casa que es tu corazón que es tu cuarto ábrele la puerta y que él entre y que él haga obra maravilla que él haga lo que él tenga que hacer así como María Santísima ella sabía que iba a ser la madre y solamente dijo soy esclava y sierva de mi señor así tenemos que dejarnos guiar y amasar por la transfiguración de Jesús fíjense lo que termina diciendo Simeón a María Santísima en el verso 51 y 52 del capítulo 2 de San Lucas dice Jesús volvió con ellos a Nazaret y volvió sujeto a ellos su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón Jesús crecía en sabiduría en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres Simeón le dijo que se serviría ese hijo para levantada y para caída y que una espada le atravesaría el corazón a María verdad cuánto dolor cuánto dolor de nuestra hermosa madre y lo soportó todo tú cuánto estás soportando cuánto soportas te lo dejo de tarea medítalo piénsalo y hazte esa pregunta cuestionate yo cuánto estoy soportando cuánto estoy amando de verdad estoy cambiando o solamente son apariencias deja que el amor de Dios entre a tu corazón deja que el amor de María llegue a tu vida y te lleve a los pies de su hijo ánimo pueblo de Dios porque Cristo tiene poder goza regocija llénate de la alegría y dile así como Isabel su prima María bendita 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 María 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 bendita bendita eres entre todas las mujeres bendita 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 eso es lo que tenemos que llenarnos de la bendición de María Santísima nuestra madre la que vive también en nuestros corazones y nos lleva de la mano a los pies de su hijo que bendición mis queridos hermanos que bendición fíjense fíjense mis queridos hermanos vamos a entrar al cuarto misterio o sea tengo un tema para para rato pero tengo que irlo cortando tengo que irlo cortando entremos al cuarto misterio de gozo la presentación la presentación del niño que lo acabamos de decir ¿verdad? como como Dios siempre está obrando fíjense mis queridos hermanos la presentación de Jesús en nuestra vida es algo muy agradable mira el viejo Simeón quería ver la gloria de Dios y después morir y muchos de nosotros ya no queremos tremendo pues gloria a Dios mis queridos hermanos porque los cinco misterios de gozo van de la mano y el quinto misterio gozoso el quinto misterio de gozo es donde nos viene a dar la alegría plena al corazón donde nos viene a arrancar de raíz todo aquello que te está haciendo daño en este momento el quinto misterio de gozo es el niño perdido y hallado en el templo te imaginas tú como padre o madre que se te perdiera el hijo que harías que te harías y más si son tres días de camino a donde lo irías a buscar en esos tiempos no había internet en esos tiempos no había teléfonos celulares en esos tiempos no había ni siquiera el UPS o los correos del service post office no había nada de eso que harías mi querido hermano mi querida hermana si se te pierde tu pequeño fíjense mis queridos hermanos el niño perdido y hallado en el templo mis queridos hermanos muchas veces perdemos y no en cosas buenas muchas veces perdemos en cosas malas muchas veces perdemos a los que les gusta ir a los casinos su dinero a muchos les gusta perder en la bebida que esa es una de las cosas que nos atacan mucho nuestros hermanos protestantes porque bailan pegado beben licor por eso son pecadores pues ciertamente tienen razón porque abusamos no somos moderados toma en cuenta toma en cuenta esto mi querido hermano mi querida hermana la gracia de Dios la misericordia de Dios viene a través de su madre y su madre todo lo hace nuevo porque porque María Santísima está con nosotros en estos momentos para decirnos cuánto nos ama cuánto nos quiere por eso vamos a entrar a la lectura nos vamos a Lucas 2 46 y dice la escritura al cabo de tres días lo encontraron al cabo de cuántos días tres días tres días lo encontraron ahora imagínate cómo estaría María Santísima madre de Dios qué cuentas le iba a entregar a Dios qué cuentas le iba a decir señor lo perdí no lo pude cuidar personas mujeres que han perdido sus hijos que se les han extraviado han de saber el dolor han de saber cuánto cuesta recuperar un hijo y muchas veces ya no lo recuperan al cabo de tres días lo encontraron en el templo sentado en medio de los maestros qué bueno que estaba en medio de los maestros en el templo pero cuando tú ya no encuentras a tu hijo a dónde está a dónde lo vas a encontrar las madres que están angustiadas por sus hijos son adolescentes y que esa hora muy noche y no pueden llegar y no llegan y no llegan llegan hasta el otro día cómo se les pone cómo se les pone el corazón a las madres se llenan de angustia y de tristeza porque no saben qué andan haciendo no saben en qué pasos están por eso mis queridos hermanos al paso de tres días lo encontraron sentado en el templo ora ayuna así como la profetiza Ana que ella a pesar de su vejez ayunaba y hacía oración también tú tienes que hacer lo mismo para la conversión de tu familia a los pecados y pecadores del mundo entero y decirle a Jesús es por tu amor y es porque te amo el Señor lo hace todo nuevo pero necesitas decirlo necesitas abrir también tus labios mover la lengua y decirle Señor aquí estoy con todo lo que tengo y con todo lo que soy haz en mí según tu palabra pero gloria a Dios porque era el Hijo de Dios y estaba en el templo estaba en la casa de su padre vamos a continuar leyendo y dice estaba escuchando a los maestros y haciéndoles preguntas todos cuando lo oían estaban estupefautos por su inteligencia y sus respuestas la escritura nos dice que todos estaban estupefautos o sea que estaban no entendían de dónde venía la sabiduría de este niño y a veces tampoco nosotros entendemos también nos quedamos así estupefautos actos de no saber nada por eso mi querido hermano mi querida hermana ora ayuna y pide la conversión de tu familia pide la conversión del mundo entero cuando lo vieron sus padres cuando lo vieron quedaron sorprendidos su madre le dijo hijo por qué nos has hecho esto tu padre y yo te hemos andado buscando llenos de angustia él les dijo y por qué me buscan no saben que yo debía de estar en la casa de mi padre palabra de Dios la casa de tu padre mi querido hermano es así como Simeón no morir antes sin no conocer a Cristo y muchas personas se mueren sin conocer a Cristo esa es la gran diferencia si tú no conoces a Cristo mi querido hermano acércate acércate a conocerlo búscalo toca llama y se te abrirá María Santísima está intercediendo por ti para que puedas ir a los pies de su hijo por eso vino el Emanuel el Dios con nosotros para estar contigo y estar conmigo para hacerte fuerte en tus problemas para hacerte fuerte en aquella necesidad que tú estás pasando y salir adelante y salir con victoria salir con poder porque Cristo te da la vida y te da ganas de buscarlo bendito sea el Señor María Santísima gracias por tu santa intercesión gracias por tu amor gracias porque tú estás con nosotros te agradecemos como madre porque nos diste el mejor regalo con esos piecitos apresurosos también vas a visitar los hogares también vas a a tocar las puertas y a decirles paz con ustedes paz con ustedes paz a los lejos paz a los cerca y nosotros como fieles quien soy yo para que venga la madre de mi Señor a ver a este siervo pecador quien soy yo para que la madre de mi Señor venga a mi casa quien soy yo y podemos decirle también bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y a la hora de nuestra muerte amén ánimo pueblo de Dios porque Cristo tiene poder Dios les bendiga mis queridos hermanos y nos estamos viendo en la próxima amén